En una mañana muy fría, continúa un reclamo que están realizando los jóvenes profesionales residentes de diversas especialidades vinculadas a la medicina en el Hospital Infantil Municipal de Alta Córdoba. Dos meses sin cobrar, es el cartel que abunda en el reclamo de estos profesionales que hoy están aguardando un compás de diálogo ante las autoridades municipales. Buen día, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, ustedes han expresado públicamente esta situación que están viviendo. Hoy piden diálogo a las autoridades para ver si se resuelve el problema de ustedes. Sí, nosotros venimos con reclamos desde la semana pasada. Primero con asambleas y ayer empezamos con retención de servicios. Ayer no tuvimos ninguna novedad, entonces hoy queremos pedir a la Secretaría de Salud que nos recibe para ver qué está pasando con nuestros expedientes. ¿Ustedes habían iniciado una posibilidad de diálogo con las autoridades de este hospital municipal? Sí, nosotros nos hemos comunicado con la dirección, la dirección intermedia por nosotros con la municipalidad, pero no nos han podido dar más respuesta, digamos, de la que ya tenemos. No depende ya de la dirección, digamos. Necesitamos comunicarnos con la municipalidad para ver qué pasa porque es algo ya externo al hospital. Bien, en este marco imaginamos que para todos ustedes, como profesionales de la salud, se les hace realmente muy complicado venir a trabajar sin tener el sustento mínimo por el cual ustedes están trabajando. Sí, es muy difícil. Hay profesionales que tienen hijos y familia y tenemos los gastos de todo el mundo, digamos. ¿Cuántos son los profesionales y de qué ramas relacionados a la medicina que están trabajando acá y no cobran? Somos 70 médicos, bioquímicos y kinesiólogos. Dentro de la medicina están cirugía pediátrica, pediatría y terapia intensiva pediátrica. ¿Ustedes en ningún momento han cortado la prestación de servicios que realizan aquí en el hospital? No, hasta ayer no. Recién ayer tomamos la medida de retención de servicios, pero antes seguimos trabajando de la misma forma. Retención de servicios que tiene que significar un llamado de atención para las autoridades, pero nada más ni nada menos que para que se ocupan de la situación de ustedes. Sabemos que se están ocupando, pero queremos pedir en realidad una fecha de pago. Si bien se han comunicado no directamente con nosotros, sino con la dirección, en este momento queremos una instancia de diálogo con la Secretaría de Salud para poder poner una fecha de pago y ver si esto se soluciona o no. ¿Están realmente preocupados? Ustedes, digo, ¿están trabajando desde hace cuánto aquí como residentes y se topan con esta situación tan crítica? Y tenemos residentes de todos los años, desde residentes que recién entran hasta residentes que hace 5 años que están acá en el hospital. Entonces, sí, nosotros venimos todos los días a trabajar, como cualquier trabajador, y hace dos meses que no estamos recibiendo nuestro salario. Y estamos reclamando también aumentos del año pasado y el bono salud que todos los residentes de la provincia los han recibido y nosotros todavía no hemos recibido. ¿Temen que algún tipo de vinculación se pueda llegar a interrumpir en el marco de algunos ceses de contratos que se han visto dentro de la municipalidad? Esperamos que no. Nosotros estamos tratando de dialogar y estamos haciendo todo de manera pacífica. Es un derecho que tenemos y estamos reclamando tranquilamente. Bien, perfecto. Muchas gracias a las dos y al resto de la gente que en una mañana tan fría, insistimos, están reclamando el diálogo, están esperando que las autoridades de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba se haga cargo de esta situación. 70 profesionales que vienen a trabajar, algunos hasta con una familia que mantenga y no están percibiendo sus saberes.